¿Buscaba una precisión excelente en mouse? Pues despídase de la bola. Presentamos Microsoft IntelliMouse Explorer con el nuevo e increíble sensor óptico IntelliEye. Una diminuta cámara digital capaz de digitalizar las superficies y dar bajo ella 1500 veces por segundo. Para sentir cuanto más suave y precisos serán sus movimientos, compruébelo personalmente. IntelliMouse Explorer funciona en cientos de superficies, estorios, papel, incluso la pernera de un pantalón. Además, el sensor L.I. no precisa limpieza como su antiguo mouse. El nuevo e impecable asidero hace que sea más fácil de sujetar y por supuesto dispone de todas las capacidades de la rueda IntelliMouse. Pero no nos hemos quedado ahí. Hemos agregado nuevos botones programables en el lateral, diseñados inicialmente como botones adelante y atrás para darle a explorar más fácilmente Internet y Microsoft Office 2000. Ahora también puede personalizar estos botones programándolos como desee, desde cortar y pegar a funciones de juez. Es revolucionario, un control suave y preciso sin piezas móviles. Es la mejora más significativa del mouse en 30 años. Microsoft in the Mouse Explorer.